Hola mis gente, esto es el Yoche, bienvenidos a otro nuevo video, estamos grabando un poquito de Smite Y como pueden ver, estamos usando Nike, que es el dios nuevo que ha salido hasta ahora So, este, esta tipa, este, tiene, básicamente todo lo que tu haces, lo tienes que combinar con la X Porque la X va a ser un buff, y le cambia mucho, o sea, si tu combinas X con cuadrado, va a dar 3 cantazos en el piso en vez de 2 Si usa X con círculo, el brinco que va a hacer, lo va a hacer, chicos, en serio, por favor Este, el 0, si lo combinas, este, lo que va a hacer es que le va a, el brinco va a ser un poquito más rápido Y ella con el triángulo, ella se pone un escudo, que ese escudo lo que va a hacer es que cuando tu lo combinas con la X Te da un 60% de escudo Este, so, este, ella es super OP Entonces cada vez que se hace un challenge, que los goals, que es la pasiva de ella, tu tienes que hacer unos goals Para que te den velocidad de movimiento, y para que te den, eh, velocidad de movimiento y power So, so, este, ella, pues básicamente, este, tiene 3 challenges, y tu puedes completarlos uno por uno Y va subiendo poco a poco So, los challenges que ella normalmente tiene, son, este, matar a 200 minions en un equipo O sea, matar un total de 200 minions Y, matar, este, llegar, por lo menos tener dos dioses a nivel 20 Y el tercero, es, este, ¿cuál era? No, hombre, yo lo chequé ahora, yo lo chequé ahora El tercero es, eh, o sea, que es el primero Eh, matar 10 dioses como un equipo So, hay que matar un total de 10 dioses aquí en este juego Y vas a tener la pasiva completa Cada vez que tu completes una pasiva, tu vas a tener una corona En mi caso, este, la tienes en la cabeza Pero hay otros dioses que la tienen en la muñeca Algunos lo tienen en el brazo Algunos lo tienen en la pierna Algunos lo tienen en el hombro Todo depende del sitio Este, por ejemplo, si, la sila la tienen en la muñeca Aquí, esta, esta mujer Y yo creo que un y el otro lo van a tener en la cabeza Normal, como si fuese una corona y no una pulsera en nada So, esa es la pasiva de ella So, tu vas a tener velocidad y que se yo So, de aquí a un tiempo Pues va a tener Va a llegar el tiempo donde puedes vender Donde puedes vender la bota So, básicamente, esa es la pasiva de ella Así que, pues Para que sigan viendo el gameplay Vamos a ver Que logramos aquí Esta gente se ve que juegan bastante bien So, ya yo tengo mi ulti So, mi ulti hace bastante daño Que yo no puedo tirar y tengo un escudo masivo El único problema que yo voy a tener aquí Va a ser Mercurio Que es el que está allá abajo Y ya tiene su ulti Y me estoneo ¿Qué? Cuando yo salí volando, loco Yo di el brinco ahí mismito Morí, morí, morí Me tiré bien loco, chicos ¡Me viaje! No, te mato antes de morir No, 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 mamá No, 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 no No, 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 no Te escuche, no No, no, no Que mierda, mano Y ya me quedé sin escudo Y morí Típico. Está brutal, hermano. Me cansé, ¿no? Por eso me tiré para el lado. Que el ataque que hiciera ayer, pues no puedo hacer nada. Hombre, no, mira abajo como está. No me va a pensar, está bien exagerado. Y este, Ikukulkan, parece que tiene cooldown puesto. Porque acá el jato tiene una de estos. Y me cubre. No puedeis. No. No puedeis. No. No. ¡No! No, no. 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 nuevamente es el mike y espero que les haya gustado este próximo vídeo adiós